Buenas noches, venidos a un nuevo vídeo. Bueno, ¿cuánto cuesta un Super Mario Bros en perfectas condiciones? Pero tan perfectas condiciones que tiene hasta el Super 100 original y demás, pues la respuesta la hemos sabido hace muy poco, ya que se ha vendido una copia por ni más ni menos que 30.000 dólares. Es algo que llama muchísimo, muchísimo la atención. No estamos hablando de un juego en el cual se vendieron 100, 200 copias o algo por el estilo, se vendieron 10 millones. Con lo cual, pues que haya aumentado tanto el precio y su valor de un juego de estas características y hace tanto tiempo, del 85 creo que es el Super Mario Bros, o sea, imaginaros, pues es para flipar bastante y bueno, se nota que el mercado de los videojuegos pues sigue aumentando en lo que serían coleccionistas y demás y forofos por ese tipo de reliquias. La verdad es que es bastante increíble, como voy a repetir, es un juego que se vendió muchísimo y que se haya vendido por esta cantidad de precios es totalmente impresionante. La verdad, tendréis en la descripción por si queréis echar un vistazo y demás, pero como digo, el cartucho, todo, está la caja, todo conservado al 100% y 30.000 dólares es un récord pues bastante importante para un juego que tuvo tanto éxito y tanta fama. Ya sabes que, bueno, el mundo de los coleccionistas es amplio, pero bueno, esto nos indica y nos vuelve a indicar que el mundo de los videojuegos sigue aumentando y nada, para flipar bastante. La verdad, veremos a ver qué hace el comprador contando dinero porque la verdad es que es una auténtica pasada, ¿no? Hay gente que, como digo, pues tiene realmente reliquias en su casa y no se dan ni cuenta. Seguramente haya más gente que tenga este tipo de cosas y no sepa ni que las tiene. Y esto pasa con absolutamente todo en la vida, pero con el mundo de los videojuegos pues es apoyonante, ¿no? Que una cosa pues que en un principio costaba tan poco, ahora cueste tanto y sin haber pasado ni siquiera 50 años ni nada por el estilo, ni 100 años ni nada por el estilo, con lo cual imaginaros. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo video y nada, hasta la próxima. ¡Chao!